¡Hola! Oye, el otro día me encontré con un desconocido. Y claro, nos conocimos. Y él me preguntó, vale, pues eres una marioneta, te llamas Marco, y... ¿qué haces? Y yo me quedé sin palabras. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Siempre me preguntan lo mismo. Y si la clave está en no hacer, en esperar, en que no se note. Lograr, conseguir, alcanzar, dejar huella. Mejor no dejarla. Ya hay demasiadas huellas. Está la arena, llena de pisadas, y el mar, una y otra vez, las borra. Oye, y si detrás de las olas hubiera un mensaje, ¿eh? Si hubiera que descifrar lo que nos quiere decir el mar, ¿no sería algo así como... No me pises la arena, demonios? Que la tengo yo tan visita. ¡Qué derecho que no me pises la arena! Miré el azul aquella tarde, y mi mirada no pudo detener ni una sola de sus alas. Peinarlas, quizás un poco, no sé. Pero al volver, noté que ese ritmo suave seguía sonando en mi cabeza, incluso cuando ya estaba lejos de la oreja. Y si la clave está en dejarse hacer, en mirar nada más, en que no se note. ¿Dejar huella? ¡Uff! ¡Qué estrés! ¡Qué responsabilidad! Prefiero ser la arena y llevarme tus huellas puestas. ¡Chao!